Histórico es donde hemos tenido una mayor disminución del número de asaltos, del número de delitos desde que llegamos a la administración. Esto es por el buen trabajo que ha realizado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también por el apoyo de los propios vecinos, de los propios comerciantes. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando y vamos a seguir haciendo estos rondines con la Policía Municipal y también coordinados con los supervisores de movilidad, que también se encuentran en toda la zona del Centro Histórico, pues dando seguimiento al propio sistema y que también ayudan en la seguridad. Y también los propios elementos de vía pública, que están las tres áreas totalmente coordinadas, las tres áreas totalmente en constante y permanente comunicación para que tengamos una mayor seguridad en el Centro Histórico y exista una excelente condición de realizar negocios, de realizar comercio, como se hace hasta este momento. Muchas gracias.